A ganar la de campeones, llegaron de Houston, Texas Hasta el carril El Coyote, pa' clasificar las bestias Seis mil dólares de importe, y así se abrieron las puertas Desde la cuadra Macías, desembarcaron al turco Cuatro carreras traía, de perdidón más uno Crisoforó les decía, festejaremos el triunfo Lo metieron a las trampas, trial pa' clasificar De esa cuadra Potosina, Filo lo viene a cuidar Javier Hernández lo guía, con la intención de ganar Al jugar la primer tercia, muy cerradito se puso Muchos perdieron su apuesta, el requesón fue el segundo El último fue el guitarras A los picos, ganó el turco Maturity en su final, también se llevó el trofeo Contra el calibre 50, también regano al regreso En Ciudad New Caney, Texas Muchos testigos lo vieron Su triunfo están festejando En el rancho, en el rancho la aviznaga Grisoforó anda contento ¡Gracias! ¡Gracias!